¡Hola amiguitos lindos! Bienvenidos a nuestro pan cotidiano y el tema de hoy lleva por título El código secreto de Jonatán. Les invito para abrir la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 20 versículo 12 ¡Leamos juntos amiguitos! Allí Jonatán le dijo a David, pongo por testigo al Señor Dios de Israel de que mañana a esta hora o dentro de tres días le preguntaré a mi padre si sus intenciones son buenas para contigo Si no lo son, mandaré a alguien para que te avise El rey Saúl no estaba obedeciendo a Dios, estaba celoso de David y quería matarlo Jonatán, el hijo de Saúl, era el mejor amigo de David Lo amaba como a un hermano y sabía que Dios estaba de su lado Cuando David le preguntó a Jonatán, ¿qué hice mal? ¿Por qué tu padre quiere matarme? Jonatán no sabía, pero pensó un plan para averiguarlo David se escondió mientras Jonatán intentaba descubrir qué planeaba Saúl Los amigos crearon un código secreto para que Jonatán le avisara a David lo que había averiguado Volveré luego de tres días y arrojaré flechas con mi arco, dijo Jonatán Mi siervo correrá a buscar las flechas si todo está bien Le diré, las flechas están más cerca de mí, vuelve Pero si hay problemas, le diré, las flechas están más lejos, ve a buscarlas Si digo eso, debes huir Después de tres días, Jonatán fue al campo donde David se estaba escondiendo y lanzó sus flechas Cuando el siervo fue a buscarlas, Jonatán dijo, las flechas están más lejos, ve a buscarlas Entonces David supo que Saúl estaba planeando algo malo Cuando el siervo se fue, David salió de su escondita y se despidió de su amigo Jonatán ayudó a David porque sabía que servía a Dios Cuando vemos que otras personas siguen al Señor, podemos ayudarlas y animarlas Podemos ser leales a ellas, incluso si los demás están en su contra Cuando ayudamos a los que sirven a Dios, servimos al Señor también ¿Deseas leer más? Te dejo 2 Samuel 9, versículos del 1 al 10 y responde esta pregunta ¿Cómo cumplió David su promesa de amar a la familia de Jonatán para siempre? Allí está la respuesta, amiguitos Vamos al dato divertido El dato divertido para hoy dice En la época bíblica, las flechas tenían puntas de sílex, bronce o hierro Los arcos se hacían de madera y la cuerda eran de tripas de los bueyes Wow, interesante dato divertido Les invito al mensaje de hoy que dice Puedo ser un amigo que ayude ¿Deseas ser un buen amigo? Así como Jonatán con David Pues junta tus manitas, cierra tus ojitos y hablemos con Dios Amado Padre Celestial, muchas gracias Eterno Rey, Señor Dios Poderoso Gracias porque nos invitas a ser buenos amigos, ayudadores Ayúdanos Señor para que seamos los mejores amigos Para que podamos ayudar a las personas que están en dificultad Y podamos ayudar a las personas que te sirven también En el nombre de Jesús Amén Amén amiguitos Compartan este devocional Y los espero mañana Aquí en nuestro pan cotidiano Hasta pronto y muchísimas bendiciones amiguitos Amén